Verán, el crecer como el hijo del dueño de una inmensa plantación en Missisipi pone a un hombre blanco en contacto con muchas caras negras. He vivido aquí toda mi vida, aquí mismo en Candelampa, rodeado de caras negras, viviéndolas un día así y otro también. Siempre me pregunto, ¿por qué no nos matan? ¿Saben? Tuvimos un esclavo, un esclavo negro, se llamaba Ben. Vivió aquí durante muchos años. Y ahí mismo, en ese porche, el viejo Ben afitaba a mi padre con una navaja. Si yo hubiera sido Ben, le hubiera remanado el puto cuello a mi padre. Pero él jamás lo hizo. Bueno, doctor Sur, vayamos al grano y acabemos con esto de una vez. Si quieres salir de Candelan con esta encantadora dama, su precio es de 12.000 dólares. Y si considera que el precio por esta negra es demasiado elevado, lo que pienso hacer es coger este puto martillo y golpearle en la cabeza con él hasta matarla. Delante de ustedes dos. Así dígame, doctor, ¿qué piensa hacer? ¿Eh? ¿Qué piensa hacer? Bueno, ha sido más corto. Bueno. Gracias.